Al empezar este programa, llegó un carnal, me dijo que era padrino, güey, ¿no? Me dijo, soy padrino, güey. Pero siempre, güey, tienen esa maña la banda, güey, de decirme, si eres de Tepito, güey, tócate una salsa. O sea, güey, soy de Tepito, güey, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo de esa manera. Me la pidió y, bueno, pues es el padrino y me dijo que la tocara. Así que vamos a trabajar esta salsuki sabrosa de la música del recuerdo y vamos a hacerlo para todo el público salserómano de hueso colorado que nos acompaña ya en esta ocasión. Algo diferente y lo vamos a trabajar para el padrino que vino a decirnos que si éramos de Tepito. ¡Sale! Recordando al más grande. ¡El Choy! ¡Sabor de salsa! ¡Sí, señor! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Gosa! ¡Gosa, los boricuas! ¡Canalla, por qué te burlas del mendigo! ¡Sí, señor! ¡Canalla, por qué te ríes del peregrino! ¡Una salsuki! ¡Por qué no hacer el río! ¡Es el barrio bravo de Tepito! ¡Es el mundo! ¡Dale, dice! ¡Sabes hasta qué punto puedes caer! ¡Como dice la salsa! Palma, por qué te ríes del peregrino, por qué te ríes del peregrino, por qué te ríes del peregrino. ¡Mira peregrino! ¡Es la chivimaría hasta Tijuana! ¡Vámonos a las pulgas contra Adriana! ¡Sabor! ¡Y sí! ¡Salsa nada! ¡Salsa nada! ¡Pollo, perrón, tarjeta! ¡Sabor! ¡La vanidad que corrompe la sociedad! ¡Salsa nada! ¡Me ha quitado de tu mente la verdad! ¡Sabroso! ¡Qué pobreza y gualmictud! ¡Riqueza y cual serad! ¡Salsa nada! ¡Salsa nada! ¡Que ha quitado de tu mente la verdad! ¡La perrobonda! ¡Salsa nada! ¡Calma mundo cruel, por qué te ensañas contra aquel que no se puede defender de tu dester! ¡Calma mundo cruel, por qué te ensañas contra aquel que no se puede defender de tu dester! ¡Oye, Manolo! ¡Uberto a todo! ¡Sabroso! ¡Con sabor! ¡Con sabor a salsa! ¡Dime lo bonito, película! ¡Sabor! ¡Ajo! Ulises Monroy ¡La frecuencia boricua! ¡Sí, señor! ¡Calma, adulto juez! Porque te ensañas otra vez Que no se puede depender De tu dester Calma, adulto juez Porque te ensañas otra vez Que no se puede depender De tu dester ¡No se puede depender! Se acaba ¡Dime lo bonito a la salsa! ¡Clarma, adulto juez! Somos el sueño de muchos, pero nadie nos podrá alcanzar, niños, ¡vamos! ¡Siempre! Maravacho, Héctor, Lini, Brando, para el famoso ring. ¡Vamos a ganar! ¡Se acaba! ¡Mundo cruel! ¡Calma! ¡Se acaba! ¡En tu deseo!